Hace millones de años, había mares y océanos donde hoy en día hay desiertos. Y si todo regresara, agua en lugar de arena, donde solían estar los desiertos, la vida en el planeta cambiaría completamente. La arena puede actuar como un líquido si un flujo de aire lo suficientemente fuerte la hace subir desde abajo. El viento reduce la fricción entre las partículas de la misma, creando más espacio. Estas comienzan a moverse libremente como si estuvieran en un líquido. Si un enorme respiradero se abriera de repente bajo la corteza terrestre, soplando desde abajo, quizás todo el paisaje comenzaría a hundirse como si estuvieran arenas movedizas. Monumentos como las pirámides egipcias o la esfinge se hundirían bajo el suelo. Grandes ciudades construidas sobre arena desaparecerían. El desierto del Sahara parecería un caldero burbujeante. Las caravanas de camellos simplemente caerían. Pero no se preocupen, los animales no saldrían lastimados. La arena líquida está llena de oxígeno. Así que podrían nadar en ella. Pero ¿qué pasaría si la arena se convirtiera en agua, en vez de ser solo una versión líquida de sí misma? Si esto ocurriera rápida e inesperadamente, ocurrirían desastres en todas las playas del mundo. Imagina que estás tomando el sol en un colchón inflable en la playa de un balneario. Llevas lentes de sol, las olas del mar te hacen cosquillas en los talones, las gaviotas grasnan sobre tu cabeza y tienes té helado en tus manos, unas vacaciones perfectas. Pero luego, sientes que tu colchón se mueve, una ola te golpea, te quitas las gafas y te encuentras en medio del mar. La playa entera se ha convertido en agua. Llegas hasta la carretera donde circulan los autos y las casas. Ayudas a la gente que estaba tomando el sol cerca a subir al colchón. Nadas hasta la nueva orilla. Vas a tu casa, enciendes la televisión y ves que esto está pasando en todo el mundo. Cientos de miles de playas están inundadas. El agua desborda las calles y viviendas de la ciudad. La gente está asustada. Algunos dejan sus hogares. Bueno, mientras que otros toman sus tablas de surf y montan las olas. Y mientras una parte del mundo está tratando de hacer frente a una inundación global de las costas de arena, un quinto océano se está formando al mismo tiempo. Te subes a un avión y vuelas sobre el mayor desierto de arena del planeta. La superficie del desierto del Sahara es de 9,5 millones de kilómetros cuadrados. Casi la superficie de todo Estados Unidos. Miles de millones de toneladas de arena se convirtieron en agua en un instante. Y todo el líquido comienza a derramarse. Los animales que viven ahí, como el gerbo, los escorpiones, las cobras y muchos otros, desaparecen de la faz de la Tierra. Los países más cercanos son devastados por la inundación. El Nuevo Océano se conecta con los mares Mediterráneo, Rojo y Tirreno. El nivel del agua en los océanos del mundo está subiendo tanto que la mayoría de los países insulares tienen que evacuar a los continentes. En las ciudades costeras, la gente se sienta en cafés y disfruta de la vista. Algunos toman el sol, mientras que otros tratan de huir del calor cubriéndose. De repente, el viento se levanta y una sombra aparece en el suelo. La gente la mira desconcertada y sigue creciendo. Todos miran hacia arriba y ven que un enorme tsunami se acerca a la orilla. Los países desérticos lo tienen aún peor. Se inundan de inmediato y se convierten en muchas islas pequeñas separadas. Y enormes olas golpearán las costas de las ciudades portuarias durante mucho tiempo. Los lugares más calientes del planeta se han mojado. La arena caliente se ha convertido en agua casi hirviendo. Se evapora rápidamente y forma enormes nubes. Gracias a la alta humedad, la presión del aire cambia y comienzan a soplar fuertes vientos, conduciendo a las nubes por todo el planeta. Largas lluvias comienzan en todo el mundo, empapándolo todo. El agua se mezcla con los océanos del mundo y se enfría. Los lugares más calientes del mundo se están volviendo más fríos. Con los cambios de temperatura, se forman tornados y huracanes en distintas partes del planeta, devastándolo. La faz de toda la Tierra está cambiando. Se forman nuevos mares, lagos y ríos en todo el mundo. Antes, el agua abarcaba el 70% de la superficie del planeta. Ahora, es el 90%. Afortunadamente, los cataclismos no duran mucho tiempo. Aunque la arena cubre mucho territorio, la capa no es muy gruesa. El océano es cientos de veces más profundo que la arena de un desierto. En algunos, tiene solo unos pocos centímetros de espesor. Solo las dunas más grandes pueden alcanzar los 45 metros de grosor. El nivel del agua subirá drásticamente y probablemente nunca volverá a la normalidad. Pero al menos el clima se calmará tarde o temprano. Pero algo malo aún sucederá. Cada año, 2.000 millones de toneladas de polvo se elevan en el aire. La mayoría de ellas proviene de los desiertos. Las partículas de este polvo contienen elementos útiles y bacterias. El viento las lleva por todo el planeta. Una cuarta parte de ese polvo descansa en los mares y océanos. Las bacterias y los nutrientes alimentan a los pequeños animales del océano, como el fitoplancton o el krill. Esas criaturas, a su vez, son la comida de pequeños peces e incluso ballenas. Y los peces son el alimento de los depredadores y de muchos animales terrestres. Así que si la arena se convierte en agua, el océano perderá mucho de sus nutrientes. La buena noticia es que tampoco durará mucho tiempo. Los nutrientes y las bacterias se adaptarán a las nuevas condiciones. Y podrán evaporarse con el agua, que se condensará en nubes. La mayor variedad del mundo marino vive en aguas poco profundas, no muy lejos de la costa. Y el desierto transformado en agua da las condiciones ideales para que nueva vida se desarrolle. Aparecen nuevas especies de animales que pueden sobrevivir en el agua caliente. Muchas criaturas que vivían en arenas cálidas ahora se han adaptado a la vida marina. Los camellos han aprendido a nadar y los pequeños reptiles pueden aguantar la respiración bajo el agua durante mucho tiempo. Gracias al caluroso clima y a la poca profundidad, una gran cantidad de algas marinas crece en el fondo y puede soportar altas temperaturas. El nuevo océano ahora luce como un jardín multicolor de plantas marinas. La gente también está tratando de adaptarse. Construyen ciudades en enormes estructuras de madera, justo sobre el agua, y las fijan al fondo con largas cadenas. La pesca se ha convertido en la principal fuente de alimento para toda la humanidad. Los carros se han vuelto obsoletos, todo el mundo quiere botes. Famosas marcas de autos caros ahora diseñan yates y barcos de lujo. Además, todo el mundo aprende a nadar y cada residente de las ciudades marítimas es excelente en eso. Toda el agua nueva era dulce, hasta que se mezclaba con el mar y adquiría su salinidad. La gente ha creado filtros especiales que vuelven potable esa agua. Las reservas mundiales están aumentando. Casi no quedan lugares en el mundo donde la gente no tenga suficiente agua. Pero, ¿qué pasaría si nuestra situación se volviera aún más extraña y toda la arena del planeta, no solo en las playas y en los desiertos, se volviera líquida? Todos los relojes de arena del mundo se acelerarían, porque el agua fluye mucho más rápido que la arena. La arena también se utiliza para todo tipo de obras de construcción. La usan en la producción de concreto y para crear cimientos fuertes. Sería imposible crear ladrillos y arcillas sin arena. Casi todas las casas, sin contar las de madera, simplemente se desmoronarían. Pero, las viviendas de madera podrían pudrirse por el alto nivel de humedad. La arena se usa para el vidrio. La producción de espejos, ventanas y bombillas se reduciría enormemente. Las reservas mundiales de agua potable disminuirían, ya que la arena es un filtro natural para la purificación. Habría enormes atascos en las carreteras porque, bueno, no habría carreteras de las que hablar. Imagina que estás conduciendo un auto y sus ruedas se convierten en gelatina. Los vehículos se verían gravemente afectados. Los aviones también dejarían de volar porque la arena se utiliza en la construcción de la pista. El único medio de transporte que quedaría serían los barcos. La arena está presente en casi todo el planeta, así que el agua comenzaría a humedecer y arrastrar la tierra. El mundo entero se convertiría en un atroz pantano y sería muy difícil moverse. Los niveles de humedad aumentarían significativamente y aparecerían espesas nieblas todos los días. Un gran número de escolopendras, caudados, ranas y otras criaturas que aman la humedad se apoderarán del planeta. Algunos insectos podrían evolucionar y aumentar de tamaño gracias a las nuevas condiciones ideales. Y las personas, si sobreviven, podrían desarrollar escamas para soportar mejor la humedad. La tierra se vería como un planeta de una película de ciencia ficción. Pero afortunadamente, esto no sucederá nunca.